El programa Diálogos con los Medievales presentado a ustedes por el doctor Gonzalo Soto y José Guillermo Ángel Doctor Soto, veníamos hablando de los goliardos y llegamos como a la conclusión de que François Ravelet sería el último gran goliardo y que abriría de nuevo esa etapa hacia el cuerpo, hacia volver a sentir el cuerpo porque si entendemos la Edad Media como esa edad entre la caída entre comillas de Roma y el inicio del Renacimiento, entonces habría que leerla entre dos grandes autores que trabajaron los sentidos y el cuerpo, entre Petronio y el Satiricón que de pronto es una, digamos una tragicomedia sobre el ejercicio de los sentidos y Gargantú y Pantagruel que vuelve a recuperar como el sentido de saber que hay un cuerpo y que ese cuerpo cumple con múltiples funciones Ya, yo creo Memo que lo que tú planteas es una tesis, dijéramos, innovadora frente a la manera como siempre se ha leído Gargantú y Pantagruel de Ravelet aquí hemos mencionado ya varias veces el paradigma que la racionalidad ilustrada nos dejó para leer el medioevo entonces siempre en la racionalidad ilustrada Ravelet por reivindicar el cuerpo es renacentista abre las vías del libre pensamiento abre las vías para reivindicar la sensibilidad para reivindicar la corporidad contra todas esas cosas inmundas de la edad media en su asetismo, etc, etc lo que tú has planteado va contra, dijéramos, esa tesis Ravelet continúa esa tradición que hemos llamado de la risa goliárdica ese otro medioevo que está ahí presente en los carnavales que está presente en las misas de los locos las misas de los tontos la risa pascual, etc, etc y ese otro medioevo que es el que recoge Ravelet ese Ravelet que recoge el espíritu carnavalesco ese Ravelet que recoge el espíritu burlesco, satírico llamémoslo así, cómico de la edad media entonces no está rompiendo con la edad media ni está abriendo ningún camino está recogiendo toda una tradición y muy bueno que le haya remontado pues al satiricón incluso uno de los lectores que era casi que un libro de cabecera de Abelardo y Eloísa era también el arte de amar de Ovidio entonces interesante lo que tú acabas de plantear duro contra la racionalidad ilustrada Ravelet no es ningún renacentista Ravelet lo único que hace es ser el último testigo en términos, dijéramos, medievales de ese medioevo que prácticamente volvimos nosotros a recuperar con el descubrimiento de los Carmina Burana, etc, etc y por lo mismo, más que romper con el mundo medieval lo que hace es plantear un testimonio muy fidedigno de esa cultura goliárdica de esa cultura satírica de esa cultura bufonesca de esa cultura que pone patas al revés los poderes establecidos que pone patas al revés el feudalismo etc, etc, etc y yo creo que Gargantó y Pantagruel es eso es ese medioevo del cual éramos casi nunca se habla pero que está ahí y que afortunadamente leyendo Gargantó y Pantagruel uno puede disfrutarlo Dei Dei Ussegim in prima Muliere Resignatid Ut mulier Yo tengo una inquietud que me nace cada vez que leo algún trozo de Gargantua y Pantagruel, y es que en Ravelé nacería lo que nosotros llamamos el realismo mágico, que ese realismo mágico no es propio realmente del Caribe, no es propio de nuestros novelistas, sino que aparece ahí, cuando aparecen esas grandes exageraciones, el tamaño de Gargantua, por ejemplo, cómo se gastan en el número de tela para hacerle un sombrero, para hacerle un jubón, no sé usted qué opinión tiene. A ver, yo no sabría estrictamente si establecer una analogía, yo creo que es viable, una intertextualidad con el realismo mágico, pero lo que tú has mencionado de las exageraciones, eso es clave en Gargantua y Pantagruel, son exageraciones no sólo, dijéramos, en sus vestidos, son exageraciones en su comer, en su beber, son exageraciones en su flatulencias, son exageraciones en sus, dijéramos, gritos, expresiones, son exageraciones en todo tipo, en todo tipo. En ese contexto, claro, en el mundo de la exageración, tal como en Gargantua y Pantagruel se revela, y si, por ejemplo, lee uno todo ese mundo casi que mágico, pero a la vez, en medio de esa magia, casi que, dijéramos, real, de lo que hemos dado en llamar realismo mágico, pero pensado desde las exageraciones, yo creo que Rabelé y ese tipo de literatura, sí puede, dijéramos, generar ese tipo de línea. Un autor, que usted lo debe apreciar mucho, Kundera, trae precisamente a raíz del texto de Gargantua y Pantagruel, un refrán de la cultura judía muy bonito, mientras el hombre trabaja, Dios se ríe. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, ubica Kundera a Rabelé, y por eso el Gargantua y Pantagruel de Rabelé es para Kundera lo otro de Descartes, mientras Descartes inaugura esa línea de la matematización, nada de exageraciones, el equilibrio en términos matemáticos, esa mátisis como ciencia universal del orden y la medida, a Rabelé lo que le interesa es el desorden y la desarmonía, eso que los griegos también en la comedia habían tanto, dijéramos, puesto de relieve, pintar a los hombres peores de lo que son, y lo mejor para ellos es exagerar todos los defectos, pero también exagerar todo aquello que en una u otra forma, esa mátesis cartesiana, ese orden, esa mesura, esa medida, ese verificar y matematizar, uno nunca se imagina Descartes riendo, el discurso del método, el discurso del método, cualquier cosa propicia, menos una carcajada, incluso física, Gargantó y Pantagruel en cada página por esas exageraciones, está construyendo una contramatesis, una contraciencia, no del orden y la medida, sino del desorden y de la desmedida, entonces, por eso el dicho de Kundera me parece muy bonito, mientras, entre comillas, Descartes trabajaba matematizando, verificando, metodizando todo, Dios se ríe y Gargantúa ríe, y Gargantúa ríe. Hay algo que es muy importante en los conceptos de la Edad Media y que de pronto está mal interpretado, que es el concepto de magia, de hecho los magos serían como los que inician la ciencia, los que tratan de interpretar los elementos, las estrellas, de crear algún pensamiento intelectual interesante con base en los descubrimientos. Y en el caso de Ravelé, sabemos que Ravelé es médico, o sea, es un hombre ilustrado, es un hombre que no está escribiendo por burlarse, sino que tiene unas herramientas de conocimiento poderosas. ¿Cómo se vería la magia en ese tipo de texto? A ver, dos cosas, lo que tú has dicho es cierto, incluso traigo a colación el caso de Giordano Bruno, a Giordano Bruno lo condenan no por hereje, sino por mago, es decir, porque ha penetrado los secretos de la naturaleza, y al penetrar en los secretos de la naturaleza ha pretendido ser Dios, que es el que conoce todos los secretos de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, la magia también es una desmesura, la magia también es una desmedida, la magia es la curiosidad intensamente intensa, la magia es no ponerle límites al conocimiento, no ponerle bordes al conocimiento, no ponerle canales al conocimiento, ni siquiera métodos al conocimiento, incluso Descartes en ese sentido no es mago, Descartes le pone límites al conocimiento, Descartes le pone métodos al conocimiento, Descartes incluso dice que la imaginación hay que controlarla, porque si no se controla, de alguna manera desbordamos la matematización como ciencia universal del orden y la medida, y llegará después un cartesiano X en el siglo X a decir, denme un punto de apoyo, y yo le descubro todo del universo, pero fíjense, le descubro todo, pero en el sentido de límites, de bordes, el mago es precisamente el que desborda los límites del conocimiento, el que sabe que la naturaleza siempre es un misterio, el que sabe que la naturaleza es un símbolo que siempre invita a curiosear, y que por lo mismo al invitar a curiosear el trabajo de búsqueda, nunca está terminado en un elemento acabado, de ahí que la alquimia en ese sentido puede asociarse a la magia, la obra, el opurnígrum, la obra negra nunca está acabada, la obra negra siempre es un ideal de sabiduría, y por eso cuando se reduce la alquimia, es el lugar común de transformar los metales viles en oro, y eso era lo que menos le importaba al alquimista, aunque era lo externo hacia el cual apuntaban, dijéramos los poderes, para que le transmutaran todo en oro, de hecho sería pasar de lo impuro a lo puro, claro, ese es ese sentido, ese es ese sentido siempre de búsqueda, y de nunca estar acabado, de siempre estar en trance y en arrobamiento, entonces Rabelé, de alguna manera, pues lo que tú has dicho, él tiene una preparación filosófica, él tiene una preparación teológica, y fuera de eso egresa como un excelente médico de la Facultad de Medicina de Montpellier, que era en esos momentos y desde mucho tiempo atrás, la Facultad de Medicina Parc Celans, pues del mundo, por lo menos latino, entonces Rabelé conoce los secretos del universo, y porque los conoce, puede reír, puede como el mago, reír como Dios, el que de alguna manera pretende, en el conocimiento de los secretos de la naturaleza, haber llegado a una meta, ya no ríe, porque no tiene de qué conocer, entonces por eso Rabelé ríe, porque conoce los secretos, pero desconoce los, las medidas, él sabe muy bien como médico, cómo actúan las vísceras, cómo actúa el corazón, cómo actúan las fractulencias, por qué uno tose, por qué le dan a uno eructos, por qué uno tiene determinadas exhalaciones, y por qué el cuerpo, por ejemplo, siempre está funcionando con base en aberturas, etcétera, etcétera, entonces esos conocimientos le incitan a conocer, y no sólo le incitan a conocer, sino a eso que él ha aprendido como médico, ponerlo también en función, de cómo uno hasta se puede reír de lo que conoce, porque nunca acaba de conocer. Yo creo que hemos tocado un punto interesante, que es la educación medieval, esa educación que de alguna forma llega hasta Rabelé, sería muy bueno, Gonzalo, explicar lo que era el trivium y el quadrivium, porque muchas veces se habla olímpicamente de esto, pero cuál era el sentido que tenían estas dos formas educativas. En realidad el trivium y el quadrivium, después conformaron lo que se llamó la facultad de artes liberales, que después simple y llanamente fue llamada facultad de filosofía, la facultad de filosofía. Las disciplinas del trivium, recordémosla, eran la gramática, la rectórica y la dialéctica, las del quadrivium eran la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Pero si uno lee, por ejemplo, un buen texto, muy usado en el mundo medieval, algo así como la internet del mundo medieval, esa enciclopedia de Isidoro de Sevilla, las etimologías, ahí tenemos una muy buena confección de lo que Isidoro piensa por gramática. Uno más o menos piensa que la gramática era simple y llanamente el arte de manejar bien el lenguaje. Y en ese sentido era un bene di chendi. Sí, esa es la faceta exterior de la gramática, pero la gramática estudia, por ejemplo, el origen de las lenguas, la gramática estudia la diferencia en ese momento del hebreo, del griego, del latín, la gramática estudia el problema de la traducción, la gramática estudia el problema de las etimologías, la gramática estudia el problema de, por ejemplo, los refranes, la gramática estudia los modismos, la gramática estudia los idiotismos o expresiones de la lengua, propias, la gramática estudia por qué yo puedo tomar expresiones de otros idiomas, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, ya muestra cómo los pueblos, entre comillas, bárbaros, le han aportado al latín palabras sin las cuales el latín no hubiera ya podido denominar, entonces la gramática estudia el intercambio de palabras, la gramática hace ejercicios filológicos, la gramática hace ejercicios también gramaticales, uno estudia el sujeto, el predicado, el verbo, las partes de la oración, pero cómo las estudia, en términos de una matemática del lenguaje, entonces cuando yo voy a hacer en latín un juego de conjugar, tengo que seguir unas reglas precisas y concretas para que de alguna manera la expresión tenga sentido, la gramática estudia el problema de la significación, por qué la voz no es un mero, un mero, un flat turboxis, una emisión de sonido, sino que tras la voz está el ser, entonces por qué las palabras significan, la gramática estudia, por qué las culturas habitan el mundo desde Babel, eso ya lo sabía Isidoro de Sevilla, que si alguna cosa manifiesta las diferencias culturales, son las formas gramaticales, ¿qué estudia la retórica? También se dice que la retórica es aprender a hacer buenos discursos, bellos discursos para efectos de persuadir, sí, la retórica tiene, tiene ese, ya, si la gramática era el benedicendi, la retórica era, dijéramos, el pulcre dicendi, el hablar, no sólo dijéramos bien, sino pulcre y bellamente, para efectos de convencer, pero la gramática también estudia los tropos, la gramática estudia las metáforas, la gramática estudia eso que hemos llamado figuras literarias, pero la gramática también estudia los maestros de la oratoria, pero la gramática también estudia la manera de convencer, en términos no meramente retóricos, sino veritativos, o por lo menos con posibilidad de convencer al otro, dando argumentos, la, 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 la dialéctica piensa uno que es el arte de construir silogizmos, no, la dialéctica es otro nombre para estudiar filosofía, entonces la dialéctica, por ejemplo, en Isidoro, habla de Platón, habla de Aristóteles, habla de los estoicos, habla de los cínicos, habla de los padres de la iglesia, todo lo que usted quiera, entonces la dialéctica no solo es el arte de razonar, sino que la dialéctica es también meterse en el problema de cómo ese pensar ha generado una tradición, y cómo con esa tradición uno dialogando tiene que tomar distancia, y como dice después un pensador del siglo XII, Bernardo de Chartres, los medievales se consideran enanos frente a los antiguos, pero montados sobre sus espaldas, por eso son más grandes que ellos, porque pueden tomar distancia porque los conocen, la aritmética uno piensa que solo es el arte de sumar, restar, multiplicar, y dividir, no, el problema de la aritmética es qué es el número, por qué el número es armonía y proporción, por qué en el número, por ejemplo el dos no significa ninguna cosa concreta, la figura de un círculo no es un círculo, entonces qué relación hay entre el número y la realidad, qué relación hay entre una suma, una resta, una multiplicación, una división, con lo que estoy en una u otra forma tratando, la aritmética también estudia la historia de esa disciplina, la aritmética también estudia la diferencia, entre la utilidad de la aritmética y la contemplación de la aritmética, porque el número como ritmo y armonía me permite penetrar numéricamente en el universo, matematizar el universo es ver por qué está escrito en caracteres matemáticos, eso no es de Galileo, eso ya lo sabía, bueno, y para no seguir hablando de la siete, termino con la astronomía, si la astronomía estudia el movimiento de los astros, la astrología estudia sus traslaciones, la astrología quiere hacer un mapa del universo celeste, pero la astronomía por ejemplo también para un medieval, ayudaba a fijar con antelación la fiesta de la Pascua, que para un cristiano era fundamental, entonces si usted hubiera asistido a un curso de astronomía medieval, un punto en el examen con seguridad sería, en el año 2006, qué día o qué semana caería la Pascua, entonces ahí tendrían que hacer grandes esfuerzos matemáticos, para efectos de, por ejemplo, saber la fecha de la Pascua, todos estos elementos entonces configuraron después el ejercicio de la facultad de Artes, o de la facultad de Filosofía, entonces en realidad el Trivium y el Quatrivium, si se puede decir así, era un ejercicio en torno a actividades fundamentales del hombre, hablar, convencer, pensar, matematizar, geometrizar, la música por ejemplo no era aprender a cantar o manejar instrumentos, era una teoría de las dimensiones matemáticas del sonido, lo pitagórico, lo pitagórico, entonces estudiar música era fundamentalmente meterse en el problema del ritmo, en el problema de la armonía, en el problema de las relaciones matemáticas entre los sonidos, en el problema de lo que hoy pues hemos denominado la escala musical, cuya denominación pues surge en el mundo medieval del himno en la festividad de San Juan Bautista, cada estrofa del himno con que la liturgia medieval celebraba a San Juan Bautista, el comienzo de eso dio el nombre a las notas, solo que lo que hoy denominamos do era ut, pero todo eso era la primera cifra con que comenzaron las estrofas, entonces fíjense que era también un estudio musical del sonido, era también un estudio musical de la armonía córmica, era oír el ruido silente de los planetas y de la naturaleza. Yo quisiera preguntarle, en la Edad Media se concibía ya el cosmos, el macrocosmos y el microcosmos, son categorías muy trabajadas por el mundo medieval, incluso, y es una cosa interesante, tal vez la única alusión de Michel Foucault en las palabras y las cosas, en el capítulo segundo, la prosa del mundo dedicado al problema del episteme de la semejanza, cuando habla de microcosmos y macrocosmos, es que son categorías ya viejas y muy conocidas en el mundo medieval, Isidoro de Sevilla las trabaja, Hildegarda de Wingen las trabaja, Tomar de Aquino las trabaja, la escuela de Charles las trabaja, ni se diga en la escuela de San Víctor en París, los victorinos sí que trabajan ese... Y se trabaja con ese mismo sentido de que lo que es micro se repite en lo macro. Hildegarda de San Víctor en París, En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando en diálogo con los medievales. Ravelé, al escribir sobre Gargantúa, por ejemplo, está escribiendo un microcosmos que de alguna forma se asemeja al macrocosmos, o sea que también está haciendo una descripción del mundo en ese momento, y que de pronto ríe, como se decía ahora, al descubrir que lo que hace Gargantúa es simplemente lo que hace el universo. ¿Eso es correcto decirlo? Es correcto, es que incluso las analogías en Gargantúa, ahora hablábamos de aperturas, de flatulencias, de funciones... Escritorias. Todo lo que usted quiera, y Gargantúa también hace ese trabajo, hace ese trabajo. Lo que está, dijéramos, en el mundo macro, también se encuentra en el mundo micro, de tal manera que usted puede perfectamente decir que el hombre es un mundo en pequeño o el mundo es un hombre grande, y comenzar a hacer analogías, por ejemplo, de la misma manera que en el mundo hay flatulencias, en el hombre hay flatulencias, de la misma manera que en el mundo hay erupciones, en el hombre hay eructos o erupciones, de la misma manera que en el mundo hay ríos, en el hombre hay venas, de la misma manera que en el mundo hay esto o aquello, en el hombre hay esto o aquello. Entonces comienza a hacerse un trabajo de correspondencia que uno pensaría que sólo es y nada más del renacimiento. Foucault en eso pues tiene ese capítulo segundo, eso ya es un trabajo de vieja data. El timeo de Platón está inscrito ya en esas categorías, de categorías e incluso se me viene a la memoria una cosita muy bella del timeo. El timeo dice que el mundo se expande y se contrae. No es para decir pues que ya estas cosas de las teorías contemporáneas de expansión y contracción del universo, pero en el modelo matemático del timeo, Platón ya había hablado del mundo en expansión y del mundo en contracción y el modelo para ello era la respiración humana. Usted respira expandiendo y contrayendo y aunque obviamente la circulación de la sangre fue descubierta, dijéramos, en los términos en que hoy los conocemos, eso, pero la diástole y cístole son procesos de expansión y de contracción. De hecho los cabalistas toman de esa idea del timeo, los cabalistas son neoplatónicos todos, la idea del Simzún, cómo Dios crea el mundo al contraerse y luego al expandirse, que es muy interesante. Hay algo, usted hizo un primer gran trabajo sobre Isidoro de Sevilla y las analogías, ¿qué se entiende en la Edad Media por analogía? ¿Hasta dónde puede llegar la analogía? La analogía es infinita, eso era lo que le chocaba a Descartes de la analogía, que nunca terminaba, claro. Entonces por eso decía Descartes, es que hacer analogías entre el hombre y el cormos, entonces usted puede operar con el 4, con el 7, con el 3, con lo que usted quiera y comenzar a jugar con ese tipo de necedades y de tonterías que no resisten un análisis metódico en términos de matematización y en términos de verificación. Pero ese era el encanto del mundo medieval, que las analogías, como decíamos ahora, se ríen del ponerle límites al conocimiento y llegar a una ciencia universal del orden y la medida de la cual, y sobre la cual usted, ya parado ahí, puede perfectamente decir, yo Platón tengo la verdad. Entonces la analogía trabaja al infinito. La analogía... ¿Y cómo se haría la analogía? Usted puede perfectamente, y voy a decirle categorías muy usuales, que no son un invento de Foucault, la analogía trabaja, por ejemplo, a través de la correspondencia. Usted puede entrar a hacer correspondencias entre los seres del universo, ¿cómo? Comunicando sus propiedades, o comunicando no solo sus propiedades, sino también puede establecer parentescos a través de ese flujo de propiedades entre el arriba y el abajo. Puede perfectamente decir esto, lo que son el sol y la luna. En el universo son los dos ojos en el hombre, o lo que son las siete aberturas, los siete planetas del sistema planetario medieval, son las siete aberturas en el rostro, en la cara. O puede establecer emulaciones, el juego modelo copia. Dios es a las cosas, como el modelo a la copia, o puede establecer otro modelo, frente al cual las cosas pueden aparecer como copia. Por ejemplo, el feudalismo es un trabajo de emulación. El rey hace en la tierra las veces de Dios, o el papa hace en la tierra las veces de Dios y de Cristo. Todavía se habla del vicario de Cristo, etcétera, etcétera. O puede establecer simpatías y antipatías. Por la simpatía, los elementos pesados caen, pero los elementos ligeros suben. El selenotropo, una flor llamada así, es porque gira con los rayos de la luna. Esta flor que nosotros llamamos esta flor amarilla, que con los rayos del sol todavía hoy se expande. Que habría uno que sería el heliotropo. El heliotropo, por ejemplo, lo que es maravilloso. Entonces, eso no es ley de gravedad ni esas cosas. Es un juego de simpatías y antipatías. Y los elementos también. El fuego y el agua no se pueden ver. Incluso en la tradición de los gladiadores medievales, el que usaba el símbolo del agua y el que usaba el símbolo del fuego eran precisamente, porque no se podían ver, ahí no había levantar la mano, sino bajarla, porque o el fuego destruye al agua o el agua destruye al fuego. Hay algo que me lleva a pensar que lo único que no tenía antipatía era la Edad Media, era el concepto de Dios. Pero fíjense, todas las discusiones en torno al mal que eso suscitó. Si hay un principio del bien Dios y hay también un principio del mal, que sería, dijéramos, lo otro de Dios, eso le sacó dolores de cabeza al pobre Agustín toda la vida. Pasó por el maniqueísmo, pasó por el platonismo y se convirtió. Y cuando se convierte, Agustín dice, el problema en última instancia del cristiano no es el bien, es porque hay mal en el mundo. El problema de la ética no es porque existe la virtud, es porque existe el vicio. El problema de la política no es porque hay buenos gobiernos, es porque hay malos gobiernos. El problema de la ciudad de Dios no es la ciudad de Dios, es lo que los hombres hemos hecho con el Evangelio. Entonces, dijéramos, si bien no hay una antipatía en términos, pero recuerden que en el maniqueísmo duro siempre hubo un principio del bien y un principio del mal, y eso no solo está en el maniqueísmo, sino que en las reflexiones de Zoroastro o Zaratustra, si se quiere llamar así, del mar de Irmo, persa e iraní, son muy conocidas por el mundo medieval. Los oráculos caldeos, que es un texto muy leído por los cristianos y por los neoplatónicos, pues de alguna manera ofrecen ese lío. Y fíjense que en el neoplatonismo también el lío es, los neoplatónicos se tienen que preguntar, así como hay la idea del bien en sí, también habrá el mal en sí. Y cuando Platón se hace esa pregunta, dice, no, porque entonces tendría que hablar del mugre en sí, tendría que hablar de la flatulencia en sí, tenía que hablar de la uña cortada en sí, tendría que hablar de la herida en sí. Entonces Platón resuelve el problema con una respuesta que ha sido tradicional, el mal es carencia de bien. El mal es carencia de bien. Entonces en ese sentido, no existe un principio del mal, el bien es el principio del mal. No existe la vaca, no existe la cogera en sí, existe la vaca que cogea, pero porque la vaca existe es por lo que cogea. Entonces la carencia de bien en los neoplatónicos es lo que incluso también les induce a decir, sí, existe el bien en sí, pero no el mal en sí, porque entonces de todas las carencias tendría que haber un en sí, tendría que haber del cojo, la cogera en sí, del ciego, la ceguera en sí, etc. Entonces eso multiplicaría las ideas de tal manera, dijéramos, extrema, que los platónicos tienen que decir, no, el bien y el mal se oponen, sí, pero el mal es la carencia de bien. Incluso San Agustín dirá también lo mismo, dirá también lo mismo. Eso llevará después tal vez al problema del demonio en el mundo medieval, otro programa podemos hablar del demonio en el mundo medieval. Entonces lo que hace Ravelé es preguntarse sobre por qué existe la exageración, que sería como una pregunta medieval. Sí, sí. ¿No? Y a lo largo de la obra él va haciendo como una crítica a todo lo que sucede. Y entonces veríamos ese texto prácticamente desde esa óptica, desde una situación buena que trata de explicar esas situaciones que no son buenas y que son igual de válidas que... Yo creo que la exageración en Ravelé, la exageración en Ravelé juega, dijéramos, el papel de mostrar cómo una postulación muy, muy griega y a la vez muy cristiana, el sentido de la moderación, el sentido de la templanza, incluso es una de las virtudes cardinales, pero ya estaba elaborada por Platón, el sentido de eso que los griegos llamaban gibris, el pavonearse, la soberbia, el orgullo, no, 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 eso, usted tiene que apuntarle al término medio, al to metrón, nada en demasía, ne quid nimis, traducen los latinos, me lleva, Ravelé conoce todo eso, pero Ravelé sabe que una manera de, dijéramos, poner en jaque esa idea de la mesura, es precisamente la dermesura y ya una dermesura no tanto en el sentido de orgullo, sino una dermesura en el sentido de desbordemos lo que los códigos nos han dicho que debe tener límites, de nuevo la magia, hay una magia en el placer, hay una magia en el comer, hay una magia, perdonen la expresión, Ravelé le hace una loa a las letrinas, bellísima, bellísima, incluso lo que le está diciendo al lector es, porque usted se escandaliza de las letrinas si es el mejor lugar de la casa, es el único lugar en donde usted está solitario, es el único lugar en donde usted se da cuenta de cómo opera humanamente la naturaleza, entonces esa loa a la letrina, etcétera, etcétera, muestra cómo Ravelé a eso que la cultura de la seriedad siempre ha tratado, ha negado, ha escondido y que dijéramos uno debería siempre privadamente hacer Ravelé la exagera loándola, alabándola, describiéndola, poniéndola en actividad precisamente porque la exageración le permite a Ravelé no dijéramos la carencia de bien o la carencia de mal sino que la exageración muestra las posibilidades humanas en su dimensión dijéramos más radicalmente humana que es en la medida de lo posible no piense que tiene límites para efectos de ni del saber ni del comer ni del beber aunque claro llegará un momento en que en medio de esas exageraciones Ravelé también el médico Ravelé dirá el lema de Ravelé es haz lo que quieras ese era en el monasterio que funda yo no recuerdo si es Pantagruel o Panurgo el lema es ese haz lo que quieras prohibido prohibir pero después cuando uno comienza a entrar en ese mundo del haz lo que quieras uno se da también cuenta que Ravelé exagerando y poniendo dijéramos en actividad ese haz lo que quieras se hace estas preguntas vale la pena casarse o no vale la pena ser virgen o no vale la pena el celibato o no es decir que ya son preguntas de cosa muy radical en donde pues unas veces responde si vale la pena casarse pero otras veces dice no 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 vale la pena casarse y comienza a alegar y otras veces pues sale a relucir eso de del diálogo no recuerdo si es entre Panurgo y Gargantúa no recuerdo pero sale a relucir eso sale a relucir eso se preguntan oiga hombre y la no utilización de la sexualidad a que conduce fíjense que es una pregunta muy médica y Ravelé sabe que desde la antigüedad eso ha sido un problema médico ya los griegos decían que la sexualidad en abundancia perjudicaba afectaba etcétera etcétera entonces Ravelé cuando comienza a discutir con Panurgo le dice no exagere eso es lo mejor porque si no se le vuelve eso bolsa así tal cual dice Ravelé pero después dice y no me enfermaré entonces comienza ese juego muy humano muy humano de vale la pena la ibris la abundancia o vale la pena la penuria eso fíjense que Ravelé ya lo había encontrado en el banquete de Platón cuando eso cuando Platón decía que el amor era a la vez abundancia pero era a la vez carencia pobreza deus in auditorium meum intene domine adiuvan hume festiva gloria gloria patria et vivum et spiritu y salvo sigut deus et nunc et sang et en segura segura du am Amén. 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 ¿Qué metodología tenían ellos para tener tanto conocimiento si carecían de los medios que hoy en día tenemos? ¿Cómo confrontar? ¿Cómo saber si eso era cierto? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué metodología? Casi unos 200. Entonces esas bibliotecas eran, dijéramos, en la medida de lo posible, intensamente ricas. En segundo lugar, además de las bibliotecas, el autor medieval está convencido de una cosa. Dado que el mundo es un hombre que habla, un texto, un texto escrito por un hombre es el mundo hecho palabra. De ahí la analogía. Entonces cuando yo leo un texto está hablando el mundo. Como cuando yo leo el mundo está hablando el hombre. Entonces para ellos no había ese problema pues que para nosotros es fundamental verifique, 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 matematice, matematice. Porque el trabajo de ellos era ese. Dado que el mundo es un hombre que habla y el hombre es un mundo que habla. Entonces lo que los antiguos han escrito no es preguntarnos si hay que verificarlo. Es una manera de eso. Es una manera de descubrir el mundo. Entonces ahí viene la discusión, no desde la verificación, sino desde el sentido del texto. Un medieval, por ejemplo, discute Aristóteles, discute Aristóteles desde los textos. No tiene necesidad de experimentar en el sentido en que usted y yo lo entendemos. Siempre que nosotros hacemos hoy una afirmación, eso tiene que ir a verificarlo, etcétera, etcétera. Y solo por la verificación se convierte en ley. No, el medieval lee Aristóteles y con ello está verificando. El medieval lee a Platón y con ello está verificando. El texto de Aristóteles es el mundo hablando. Entonces leer Aristóteles es leer la acción de los planetas. Leer a Galeno es leer la acción de la medicina. Entonces, claro, son métodos que se han ridiculizado. Pues aquí tal vez hablábamos alguna vez de eso. Pero si el cadáver dice que los nervios salen del cerebro y no del corazón. Ah, el equivocado es el cadáver y no Aristóteles. No, esas ya son las exageraciones del argumento de autoridad. Ahora, los medievales, además de ver en el texto la cosa misma y de ver en la cosa la palabra misma que habla, tenían un tercer elemento, que eran los pro y los contra de teorías enfrentadas. Que el salmo octavo dice no hay Dios, pero San Agustín dice hay Dios. ¿Cuál afirmación es verdadera? Entonces comenzaba el juego de pro y contra y a través de ese juego de pro y contra, probando, demostrando, llegaba uno a una conclusión. De ahí lo propuesto por Agustín. ¿Cómo trabajar? Primero, hay que formular una cuestión, es decir, un problema. Segundo, hay que discutir ese problema. Y tercero, invencio. Hay que responder a la pregunta a través de la discusión. Y para ello, los textos de los antiguos, los textos de los padres de la iglesia, los textos de la Sagrada Escritura, el diálogo con usted como discípulo, la observación, no la experimentación, sino la observación de la naturaleza, servían para, con pros y contra, llegar a esa invencio, que a la vez se volvía otra cuestión. A ver, usted acaba de hablar de los discípulos, había un, los discípulos copiaban el libro del maestro y ya aparecían los ejemplares. ¿Qué certeza hay de la calidad de esos ejemplares? Porque muchas veces se perdía el libro del maestro. Sí, afortunadamente, afortunadamente, hoy con todas las técnicas, dijéramos así, de paleografía y de estudios de manuscritos y de palinceptos, con lo que, dijéramos, se ha logrado recuperar en distintos monasterios o en distintas bibliotecas o en distintas colecciones particulares. Por ejemplo, de las etimologías de Isidoro de Sevilla, quedaron más de mil manuscritos. Eso, pues, muestra la abundancia. Entonces, claro, el profesor Lindsay, profesor en Orford, a comienzos del siglo XX, comenzó ese trabajo de confrontar manuscrito por manuscrito. Y fue viendo, dijéramos, líneas. Si yo comparo este manuscrito con este, voy a encontrar que existen las mismas palabras, existen las mismas construcciones, los dibujos van por la misma línea. Entonces, a esa colección de manuscritos le va a dar un nombre. Vamos a llamarlo manuscrito D. Pero hay otros manuscritos que, a diferencia de estos, tienen distinta ortografía, ponen palabras distintas, ponen casos. Pues, en el latín declina, pone casos distintos. Entonces, a esos los vamos a llamar manuscrito D. Y aquellos otros que se salen de estas líneas los vamos a llamar manuscrito C. Entonces, haciendo ese análisis, se llega, dijéramos, a una edición crítica en la cual se elabora como el texto, entre comillas, ideal de la enseñanza isidoriana, pero se pone en notas críticas, manuscrito D del Escorial dice tal cosa, manuscrito F del Museo Británico dice D, manuscrito del Vaticano dice tal cosa. Y ahí, obviamente, uno tiene, de alguna manera, que hacer una opción, porque, además de las etimologías, Isidoro de Sevilla escribió las sentencias, y eso, en una u otra forma, también sirve para comparar los manuscritos. Pero fíjense, fíjense, de memo, que es lo mismo, que es lo mismo. A pesar ahora de todos los medios habidos y por haber, para efectos de un texto, usted, entre una edición y otra, encuentra alguna cosa que, entre comillas, ya uno se comienza a decir, oiga, pero en la edición de Cien Años de Soledad, de la primera, aparece esta coma, y en esta, ¿por qué no? Y una coma no es inocente, es muy significativa. Por una coma, usted es cristiano o no. El cristianismo dice, resucitó, coma, no está aquí. Pero yo puedo cambiarla a coma y poner, resucitó, no, coma, está aquí. Entonces, hay el cristianismo. Entonces, claro, hoy también nos sucede eso, a pesar de la informática, y de los correctores de pruebas, y de que el mismo autor, pues, le da la revisada final. Y me río mucho porque le recuerdo una anécdota con el poeta Harold Alvarada, no recuerdo, él hizo su tesis doctoral sobre Borges, y en un congreso de filosofía me lo encontré, y hablamos, nos hicimos muy amigos allá en el congreso de filosofía en Pasto, le pregunté que quién era, y me dijo, yo hice mi tesis doctoral sobre Borges, y, hombre, y Gonzalo, te voy a contar una anécdota. Cuando yo publiqué, cuando ya yo publiqué el libro, no como tesis, sino como libro, yo le hice el prólogo, y firmé Jorge Luis Borges, y la editorial no me creía que ese prólogo fuera de Borges, porque se lo enviaron a Borges, y Borges dijo que era de él. Entonces, eso muestra, pues, que todas épocas tienen, pero ahí está lo bonito de ese trabajo sobre manuscritos, y hoy, afortunadamente, pues, la paleografía y todas esas... A ver, yo traía esto para que cerraramos el programa, como tratando de resolver la pregunta, entonces, Ravelé fue alumno de quién, y cuáles serían los manuscritos que él usó, a ver, uno puede hacer un índice analítico de las citaciones que hay en Ravelé, como también puede hacer un índice analítico de aquellos textos que él se inventa, de arte petendi, por ejemplo, sobre el arte de tirar flatulencias, de arte cacandi, sobre el arte, pues, etcétera, etcétera. Con seguridad, esos títulos imitaban títulos de tratados médicos, claro, volteando los patas al... A lo goleardo. A lo goleardo, volteando los patas al revés. Pero uno perfecta... Por ejemplo, yo ahora en el trabajo sobre el epistolario de Abelardo y Eloisa, estoy viendo qué autores cita Abelardo y me he encontrado que la biblioteca de Abelardo tenía que ser muy rica. Me he encontrado textos de Aristóteles, textos de Proclo, textos de Dionisio Areopagita, textos de Ovidio, Seneca, sí que he citado, Cicerón, sí que he citado. Entonces, por las citaciones, aunque, obviamente, ellos no citaban, porque para ellos las notas de pie de página no existían por una sencilla razón, el saber no es propiedad de nadie, sino de Dios, entonces, de toda la humanidad. Ellos no se hubieran preocupado, pues, de fotocopias y de derechos de autor, ¿no? Entonces, hoy se está haciendo, por ejemplo, un estudio, se hacen ediciones críticas del epistolario, y ya aparecen, esto es tomado de tal, y ya se le pone incluso la edición que hoy sirve como punto de referencia en términos críticos. Entonces, la biblioteca de Abelardo debía ser inmensa en cuestiones de medicina, en cuestiones de filosofía y en cuestiones de teología, y máximo cuando él fue médico del cardenal, yo no sé qué, y obviamente usted sabe que el cardenalato en el mundo medieval era un centro no sólo de todo lo que se quiera, sino también de riqueza cultural. Ya para terminar, ¿cómo se diría en la edad media que la risa es un remedio infalible? La risa es un remedio... Infalible. Infalible. Pues yo no recuerdo, porque se puede hacer la traducción, se puede hacer la traducción literal, pero lo mejor es citar a Rabelé, citar a Rabelé, amigos lectores que este libro leéis, renunciad a toda afección, y al leerlo no os escandalicéis, no contiene mal ni infección, aunque tampoco gran perfección, si no aprendéis, reiréis al menos, mi corazón no puede otra materia elegir, al ver el pesar que os consume y mina, mejor es de risa que de llanto escribir, pues lo propio del hombre es reír. Esa es una buena, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!